Y si sumamos a Carlos Balmaceda y Mara Lezama y ¡pum! ¿Le pasa los 13 mil votos que obtuvo en la elección interna del partido Redes Sociales Progresistas? ¿Qué clase de ecuación le vendieron los superasesores de Mara Lezama a la candidata del Niño Verde? Desde el debate se notó que Carlos Balmaceda quiso defender a Mara Lezama de los ataques de Isaac Janix. El excierno de Juan Ignacio García Salvidea esperó 7 días antes de la elección para mostrar el cobre y develar que entró a esta elección para intentar dividir el voto, pero no supo ser candidato. Fuentes anónimas aseguran que Cristian Alpuche, ex militante o aún miembro del Partido Acción Nacional, es quien le vendió la base de datos de la lista nominal y la fórmula para obtener los poco más de 10 mil votos que, a decir de la fuente, fraudulentamente le dieron el triunfo. Y con eso obtuvo la candidatura a presidente municipal del Partido Redes Sociales Progresistas. Pero eso es historia antigua. Ahora, los superasesores verdes de Mara Lezama le hicieron creer que mediáticamente le servía que Carlos Balmaceda declinara a su favor. Pero no le explicaron a Mara Lezama que el 1.5 punto porcentual de intención del voto con el que figuran las encuestas Carlos Balmaceda no es por Carlos Balmaceda, es por redes sociales progresistas. Es decir, la intención del voto con la que aparece en todas las encuestas es por el partido y no por desconocido candidato. Entonces, ¿qué le va a sumar Carlos Balmaceda a Mara Lezama? Nada, pero seguramente ya le habrá quitado algunos pesos. Ladrón, que roba a ladrón, tiene 100 años de perdón. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, soy Claudia Espinosa.